Obras de autores locales e independientes están siendo exhibidas en la primera Feria del Libro y las Artes en Dependencias de la Casa de la Cultura del Tabo. Se enmarca en entregar más espacios a los artistas locales y también a todos los que invitamos de afuera de nuestra comuna. La idea es que esta feria partió de una iniciativa para trabajar con los artistas locales, digamos las editoriales que son de acá de la comuna, algunos invitados de San Antonio, de Yoyeo, también de Isla Negra. Ellos formaron una agrupación y están en conjunto trabajando y se está partiendo de ahí, de a poco. Tenemos también exposiciones, muestras de pintura, grabado y en cuanto al tipo de literatura, en general son publicaciones que no se ven en las editoriales comunes, en las tiendas que uno va del mall, que pueden ser publicaciones más comerciales, más masivas, pero no así menos populares. O sea, es literatura para todo tipo de público, pero en realidad lo que hacemos como editoriales independientes es darle cabida a autores que no necesariamente tienen un espacio en el ámbito más comercial o de editoriales más grande. Para los expositores, esta es una gran oportunidad para que los escritores exhiban sus obras. Es por ello que a través de su vocera, Teresa Ciudad, agradecieron la disposición y colaboración del municipio de El Tabo para lograr concretar esta iniciativa que espera repetirse en los próximos años. La municipalidad ha tenido muy buena disposición en ofrecer el espacio, en ofrecer el equipo de trabajo. Ayer empezamos a montar la feria y estábamos acompañados de personal de la municipalidad, entonces ha sido un buen recibimiento.